Correcto, estamos grabando. Ya, entonces, como les había mencionado, tenemos el perfil de nuestra información básica. Permítanme para compartirles. Ya, ya se les compartió. Entonces, tenemos el perfil de la información básica. Ahora nos vamos a ir a la opción de reuniones. La opción de reuniones, prácticamente aquí lo que tenemos es las opciones de generar reunión. Reuniones anteriores, y algunas consideraciones más. Seminarios web. Seminarios web nos permite lo que estamos haciendo en este momento. Realizar sesiones con bastantes números de personas, pero aquí tenemos la opción de que, por ejemplo, si yo tengo un curso que yo quiero cobrar a algunos estudiantes, yo puedo hacerle mediante este enlace, seminarios web, por una cuenta de PayPal, págalo con tarjeta de crédito. Así que, que quieran, aquellas personas que quieran seguir el curso, sí, ya lo vamos a ver. Bien, otra cosa importante, las grabaciones. De cierta manera, ustedes, cuando quieran generar una reunión con sus compañeros, van a poder grabar solo en la computadora, aquellos que tienen el Zoom básico. Los que tienen el Zoom profesional o el Zoom con licencia, van a poder grabar en la computadora o en la nube, es decir, en internet. Y acá abajo también tenemos unas configuraciones que nos da para, al momento de generar los videos, sí, pero esto más bien lo podemos colocar dentro del video, las configuraciones, sí. Entonces vamos a verlo de a poco, sí. Vamos a iniciar con la cuestión de reuniones. Muy importante esto. Queremos que, que se conecte. Queremos que se conecte. Ya. Ya se conectó. En esta parte de reuniones, podemos ver la opción de reuniones próximas. Sí, es decir, aquí se me va a mostrar un listado de todas las reuniones que voy a tener aquí a futuro. Previamente programadas. Tenemos la opción de reuniones anteriores. Tenemos la opción de sala de reunión personal. Y tenemos plantillas de reunión. Sí. Ya comentamos de las reuniones próximas. Ya que aquí va a estar el listado de todas las reuniones que yo he generado. Sí. Esto ya lo borremos. Tenemos la opción de reuniones anteriores. Sí. Tenemos que se habilite. Ya. Opción de reuniones anteriores. Aquí va a pasar la información de las reuniones que ya pasaron. Pues están en transcurso. Sí. Aquí tenemos ya, por ejemplo, aquí tengo una prueba que yo realicé el día de ayer. Sí. Sí. Tengo una prueba aquí de la reunión. Entonces, en caso yo quiera ver el historial, quiero ver nuevamente esa reunión, aquí la tengo. Yo la puedo visualizar otra vez. Borrar todos los dibujos. Tenemos la sala de reunión personal. Sí. Esta opción a mí me gusta utilizarla o me agrada utilizarla para tener reuniones como su nombre lo dice. Personales. Es decir, con familia y amigos más cercanos. ¿Sí? Para ámbitos académicos, no. Porque no debemos si estamos nosotros en alguna reunión personal, cualquier persona puede ingresar en caso de que no contribuemos adecuadamente y vean esta información que estamos haciendo. Sí, hay que ser bien cuidadosos. ¿Ya? Espérame un ratito, por favor, que hay personas que están con el micrófono activado. Por favor, apáguenlo, ¿sí? Igual les voy a apagar acá, pero manténganlos apagados. Tenemos la opción de plantilla de reunión. ¿Qué quiere decir la plantilla de reunión? La plantilla de reunión quiere decir que es una carátula que yo he grabado. Es una carátula que yo he grabado dentro de la generación de una reunión próxima. Es decir, ya no quiero volver a poner toda la información de esa reunión. Llamo a esa plantilla y se llena todo automáticamente. Por favor, nuevamente les repito. Apáguen los micrófonos, ¿sí? Ya, creo que ya está apagado. Ya. Ya. Entonces, vamos a generar en este momento una reunión. a ustedes esto les va a servir para que se puedan reunir con sus compañeros. Ya. Yo creo que ya no vamos a aceptar más personas porque están ingresando más personas, pero ya está bastante tiempo, 43 minutos, y yo creo que ya es prudente ya no aceptarles. Ya. Al momento de programar una reunión nos va a salir una serie de ítems como lo podemos ver. Ya. Aquí dentro de este de este ítem me va a permitir guardar o llenar la información necesaria para la clase. Ya. Si me escuchan, por favor. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí. Sí, es confirmativo. Ya. Chévere. Ya. Sí, sí, sí. Bien. Ya silenciamos, ¿cuál es a todos? Porque hay una flauta que suena por ahí. Ya. Entonces, dentro de la información que me pide la reunión que voy a crear, por ejemplo, el docente va a tener la opción aquí de colocar el tema de la clase. Se me ocurre primera clase, primera clase, entre comillas, estadística. estadística. Y aquí una breve descripción de la clase. Obviamente que esta información igual debe constar en el EVA. Sí, el EVA va a seguir continuando o va a seguir utilizándoselo. Sí, el EVA no se lo puede dejar. Y es más, el enlace de la reunión debe estar en el EVA. Sí, además de que si están compartiendo ustedes información por diferentes medios sociales o redes sociales también. Pero todo debe estar en el EVA. El EVA no va a dejar de utilizarse. Sí, entonces aquí estamos nosotros llenando la información necesaria para indicarles a los estudiantes lo que deben hacer. Y aquí vamos a, por obvias razones, a colocar la fecha, la hora, el día. Si se me ocurre el día lunes que iniciamos clases a las 7 de la noche. Sí, a las 7 pm. Sí, y la duración va a ser solo una hora. Sí, una hora. Sí, porque no les va a dejar. Miren, que aquí está justamente que Zoom básico tiene 40 minutos de límite de tiempo de reuniones con tres o más participantes. Sí, aquí está, es lo malo de Zoom básico. En cambio, el Zoom profesional nos va a permitir las horas que yo desee. Puedo yo utilizar tres o cuatro días que no hay ningún problema, pero aquí se me da un límite. Pero yo creo que 40 minutos es suficiente para poderles impartir una clase bien dada, bien hecha y bien directa. Dejémoslo para una hora, pero por obvias razones va a ser 40 minutos. Ya, la zona horaria que se encuentra más abajo, les había indicado que quede con la zona horaria de Bogotá, Colombia o de Lima, Perú. Desafortunadamente, creo que a Ecuador no le paran muchas zonas. Y se queda en Bogotá. ¿Qué es esto de la recurrencia? Yo en lo personal no me gusta utilizar esta acción de recurrencia. ¿Qué quiere decir? Si yo creo esta reunión con recurrencia, voy a repetir por día, por ejemplo, cuatro veces esta reunión. Cuatro veces esta reunión y, por ejemplo, que se acabe aquí el 31 de agosto. Es decir, me va a generar por día cuatro reuniones hasta el 31 de agosto. Entonces, no me agrada esta acción, es preferible mejor dejarlo sin recurrente. Y que el docente vaya colocando su clase según el tema. Igual, la plantilla no me agrada mucho utilizarla, la que les indiqué anteriormente, porque la plantilla no me deja cambiar el título. Entonces, es preferible siempre crearse una nueva sesión de reunión. Y no te quita más de cinco minutos realizar una nueva sesión. Entonces, yo les recomiendo es preferible realizar una nueva sesión para cada para cada reunión o clase. Entonces, como les digo, esta reunión recurrente no, yo no la utilizo. Sí, pero eso ya queda a su criterio. Ya. Tenemos más abajo la opción de generar la idea de la reunión automáticamente. en el PDF que yo les envié y que creo que les compartieron, había dos maneras de que ustedes puedan ingresar a la clase. Sí, mediante una IDE que vendría a ser esta, sí, o una que genera automáticamente, sí, o también con un enlace web. ¿Sí? A mi parecer más rápido y más fácil y más directo es con enlace web. Previamente que tengan ustedes el aplicativo instalado, ya sea en su teléfono o en su smartphone. ¿Ya? Entonces, por lo general, dejémosle ahí generar automáticamente la IDE. Sí, y genere automáticamente la IDE. Dejémosle ahí. ¿Sí? Bajemos. Tenemos la opción de requerir contraseña. Muchas de las veces nosotros en la universidad aplicamos la contraseña que el estudiante se encargue de descifrar la contraseña en base a un ejercicio, por ejemplo. Sí, a un ejercicio estadístico, un ejercicio cualquiera. ¿Sí? Pero, también eso depende mucho del docente. La contraseña la pueden colocar ustedes o se les genera una al azar como se generó en este momento. Yo la puedo generar cualquiera. Puedo colocarle 2020, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Pero, para este caso, yo no les pedí contraseña. ¿Sí? Eso ya queda criterio del docente y de quién genere o cree la reunión. Silenciemos otra vez que tenemos por ahí algo creo que de fondo. Tenemos más abajo la opción importante que deben tener ustedes cuidado y en cuenta. encender el video. ¿Sí? Es preferible que generen la reunión con el video apagado. ¿Sí? Y el micrófono apagado. Antes escuchamos por ahí creo que algún amigo o la novia por ahí le estaba hablando. Entonces, como les digo, son cuestiones personales. entonces hay que tener cuidado con activar o desactivar ya sea el micrófono y el video. ¿Sí? Pero por lo general, compañeros, el video en clases debe estar encendido. ¿Sí? Si ustedes encienden el video o está la cámara encendida y minimizan la clase de Zoom y están en redes sociales, se les va a reflejar en el tiempo cuando generemos nosotros el reporte como docentes, se les va a reflejar el tiempo de que no han estado interactuando. Afortunadamente, Zoom me ayuda a hacer eso. ¿Sí? En el básico no estoy tan seguro, pero en el profesional sí. ¿Sí? Aunque yo creo que se va a tratar de darles a los compañeros docentes el profesional para que tengan acceso a esa información también. Y los estudiantes no quieran pasarse de listos colocando, qué sé yo, una foto de perfil o una foto que aparentemente están ahí atendiendo la clase que también lo hacen. ¿Sí? Pero sí hay cómo darse cuenta cuando se genere el reporte. ¿Sí? El audio. Tenemos la opción del audio. La opción del audio tenemos algunas alternativas. ¿Qué solo se genere el audio en el teléfono o que solo se genere en la computadora? Pero preferible es en ambos. Ya sea en la computadora y en el teléfono. ¿Sí? Igual compañeros, ustedes deben decirles a los compañeros docentes que los contenidos les adapten ya sea para el teléfono y para la computadora. Pero ustedes también deben colaborar. Por ejemplo, descargarse el aplicativo de las presentaciones y descargarse por ejemplo Office que está Word, PDF, Excel en caso de que tengan el teléfono. ¿Sí? En caso de que tengan la computadora yo creo que no va a haber mayor problema. Ya. Bajemos. tenemos la opción opciones de reunión. Sí. Ahora estoy viendo que sí es un poco limitado este sistema porque a mí con licencia me da más opciones aquí. Pero yo creo que con esto sí basta para poder controlar el flujo de estudiantes. ¿A qué se refiere habilitar antes que la ficción? Es decir, se me ocurre con un ejemplo básico. El aula está abierta y ustedes pueden entrar sin que esté el docente adentro. Pero si yo les habilito ustedes no pueden entrar al aula porque yo tengo la llave. al momento de yo habilitar esto ustedes van a pasar al aula sin que yo esté. Pero cuando yo le habilité esta opción ustedes debieron esperar que yo les permita pasar a la sala con el mensaje que ustedes les reflejaron y yo les admití ingresar a la sala. ¿Para qué es esto? Si el docente tiene la potestad o tiene su criterio que es decir les voy a dar cuarto de hora para que ingresen a la clase y si no ingresan después de cuarto de hora yo no les voy a dejar entrar. Para esto me sirve. Silenciar participantes antes de entrar. Esta opción yo no la agregué. Por eso muchos de ustedes ingresaron y se les escuchaba el micrófono de fondo. Se les escuchaban todo lo que estaban hablando. Pero yo como africión puedo deshabilitar la opción de escucharles el micrófono y la opción de ver a ustedes su pantalla. Entonces como africión o quien crea la reunión tiene toda su opción. Tenemos otra opción veamos tenemos otra opción habilitar sala de espera. Claro ahí está la sala de espera que ustedes debieron esperar para poder ingresar a la reunión. ¿Sí? Un rato siento que está un poco mal la red de internet. Ya. Entonces una vez ya configurado esto ahí ya tenemos la última opción grabar la reunión automáticamente en el computador local. ¿Sí? Desafortunadamente Zoom básico solo me permite grabar en el computador local. Tengan en cuenta que esta reunión cuando terminemos puede que tenga un peso de 250 megas que es bastante un video de desenvergadura. ¿Sí? Entonces en Zoom profesional vamos a tener una opción adicional que me va a indicar si yo quiero grabar la reunión en la nube. ¿Sí? En la nube. Ya. Perdón creo que me salí. Ya. Entonces ya tenemos algunas cosas ahí configuradas. Género. Guardar reunión. Guardar reunión. Una vez que ya hemos guardado la reunión a ustedes ya se les va a visualizar el resumen de lo que ustedes realizaron. Sí. De lo que ustedes realizaron, vieron, configuraron. Sí. Y ahí ustedes pueden ver todo lo que hicieron en caso de que quieran cambiar alguna cosa pueden modificarlo, lo pueden hacer acá abajo, editar la reunión. Si no, ya tenemos el botoncito estrella que nos va a ayudar a iniciar la reunión. Al momento que iniciamos nosotros la reunión, Zoom va a direccionar automáticamente mediante su sistema a aperturar el aplicativo directamente y ingresa automáticamente a Zoom. Sí. Entonces, sí me va a dar esa alternativa. Ya. Ustedes para poder ingresar a esta reunión, yo les di en el PDF que se les envió del anuncio esta ID y esta dirección web. Sí. Voy a colocarlo con marcador rojo. Esta ID o esta dirección. Sí. Pero sería esta más bien de aquí. Esta. Esta de aquí. La que está en el recuadro. Y voy a colocar otro recuadro más acá arriba. Ya. Si está muy encerrado, dejémoslo así. Esta es la información necesaria que yo necesito para que ustedes puedan ingresar a una reunión. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La primera ingresan abriendo el aplicativo directamente de ustedes. La segunda ingresan haciéndole un clic a este enlace y Zoom les va a direccionar automáticamente el aplicativo. Lo bueno de este enlace es que si yo no tengo el aplicativo o el software Zoom, me va a permitir descargarlo automáticamente. y me va a permitir descargar automáticamente en base a las prestaciones de mi computadora. Me imagino por ejemplo Windows 8, Windows 10, Windows XP, me imagino. Se les va a descargar el sistema en base a su sistema operativo. Entonces, como les digo, esto es la configuración necesaria para iniciar una reunión. Lo básico. Recordemos nuevamente, envían esta, este enlace o este ID o envían esta dirección web. Cualquiera de los dos, los compañeros docentes deben enviarles. O los dos, es preferible. Si preferible darles algunas alternativas, algunos les van a agradar ingresar por el aplicativo y otros directamente con el enlace web. En este momento nosotros no podemos crear o ingresar a esta reunión porque ya estamos en una reunión. Entonces, una vez que nosotros aperturamos esta reunión, se nos va a abrir una ventana. Una ventana, permítanme, parecida. A ver, déjame ver. por acá tengo, permítanme un momento, tengo una ventana parecida a la siguiente, ya les voy a mostrar. A esta compañeros, se les va a abrir, no sé que si todos creo que vieron eso. Cuando a ustedes se les abra esta ventana, van a tener algunas opciones aquí. Obviamente, recuerden, el docente tiene todo el poder para permitirles hacer diferentes acciones dentro de Zoom. Si lo amerita, incluso los puede sacar. Entonces, aquí tenemos algunas opciones. Por favor, siempre tengan en cuenta que este señor de aquí, que estoy señalando, el micrófono esté encendido o apagado. La cámara también. Sí, aquí vamos a tener los integrantes, de tal forma de que ustedes, al chat va a tener algunas opciones. Levantar la mano, me gusta, un clic, un tic, qué sé, yo imagino que hasta algunos emojis, creo que es más para el subprofesional. Tenemos la opción de chatear, chatear con todos los miembros del grupo o de la sesión, o también debemos o tenemos la oportunidad de chatear con compañeros de manera personal. Sí, en este momento, déjame ver, sí, sí, lo estoy viendo a todos, ya. Sí, entonces, tengo la opción de ver los participantes y chatear. Pero, lo clave para ustedes, para poder, por ejemplo, defender una exposición, se encuentra en esta opción. Si lo permite el docente, les va a decir, comparta usted su presentación. Si ustedes presionan este botón y les va a salir una opción de compartir la presentación. ¿Y qué ventana les va a salir? Ahí está. A ver, déjeme ver. Ah, no, esa no es. Invítame para ver cuál es. No, no la tengo a esa. Les va a salir, déjeme ver. Ahí, aquí está. Esta ventana. Esta ventana. Al momento de que ustedes presionan compartir pantalla, les va a salir esa ventana, sí, y ustedes van a poder seleccionar la opción. Yo aquí tengo en esta presentación la acción de varias pantallas. La pantalla de mi computadora, una pizarra cualquiera, puedo agregar una pantalla de teléfono, tengo una presentación, recuerden que todo esto está dentro de mi computadora, está funcionando simultáneamente. Una pantalla de internet, y en la pantalla de internet es lo que yo les compartía para poder registrarse Zoom. Pero aquí tenemos una opción adicional. Se me ocurre que algún compañero quiere compartir un video de alguna experiencia, ya sea de YouTube o un video personal. Debemos compartir obviamente el video que está en la página web donde señalé, pero debemos activar compartir sonido de la computadora, porque si no los compañeros no van a poder escuchar lo que la computadora de la anfitrión tiene. Entonces, es preferible realizar esto de acá. Presionar compartir sonido de la computadora. Como les digo, podemos nosotros escoger la pantalla que necesitemos o que ameriten. Sea esta, 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 sí. Pero recuerden, eso depende de la información que ustedes tienen aperturado dentro de su computador. Si me ocurre, yo quiero presentar esta presentación. Una presentación, déjenme ver, ya se les compartió a ustedes. Ya. Esta clase, si yo ya coloco la presentación, la diapositiva, la activo para que se haga formato presentación y doy la clase. Sí. Pero, esto yo ya lo tengo previamente abierto dentro de mi computador. Si yo ya lo tengo previamente abierto dentro de mi computador, voy a compartir la presentación anterior. es más, yo puedo compartir, permítame un momento para habilitar, yo puedo compartir, por ejemplo, se me ocurre dejar de compartir esta pantalla y en el momento que dejo de compartir la pantalla, va a tener el compañero o cualquier compañero la opción de compartir. Sí. Va a tener la opción de compartir. En este caso, yo voy a compartir, yo estoy dentro del sistema como un alumno y les voy a compartir, miren, les estoy compartiendo mi pantalla de celular. Sí. Estoy compartiendo mi pantalla de celular, en este momento yo estoy viendo que estoy cambiando mi celular. De la misma manera, ustedes van a poder compartir pero también yo tengo control de esto y puedo decirle que ya deje de compartir. Sí. Por ejemplo, se me ocurre el compañero Christian Loaiza. Sí. Puede ayudarme compartiendo su pantalla de computador. Solo la pantalla. Sí. En la opción inferior, hay una flechita hacia arriba de color verde, lo presiona y ahí escoge cualquier opción de su pantalla. ¿Sí lo puede ver? ¿Puede habilitar el micrófono? Allá, chévere. ¿Ya? Estamos viendo en este momento ustedes en la parte superior hay un cuadrito verde que nos indica. Usted está viendo la pantalla de Christian Loaiza Benavides. ¿Sí? Tengan en cuenta que yo como docente yo tengo todo el poder para poder decirle o deshabilitarle de acá directamente. Pero nosotros tenemos la opción aquí de rayar. Yo estoy rayando. ¿Sí ven? Yo estoy rayando. ¿Sí? Alguien más creo que rayó por ahí. No sé si pueden ustedes rayar, compañeros. ¿Dónde ustedes pueden rayar? En la parte superior en sus computadoras. En la parte superior donde dice si usted está viendo la pantalla de Christian Loaiza hay una opción que dice ver opciones. Desplieguenla y hay una opción que dice anotar. Al momento de anotar ya le sale la opción de todo lo que tenemos para poder anotar. Incluso podemos nosotros anotar corazones. Miren, muchos ya lo están haciendo. Muchos ya lo están haciendo. Pero aquí ya borré. Ya estoy borrando todo. ¿Sí ven? Ya. Pero también yo tengo la opción. ¿Sí? O el compañero Christian tiene la opción de no permitir que rayen. Yo ya les voy a indicar eso más después. Esta es una manera de que ustedes como alumnos pueden interactuar con el docente. Es decir, estoy realizando alguna explicación de un esquema. Entonces uno alza la mano y le dice por favor en esta parte me puede indicar. ¿Sí? Y le señalan directamente. ¿Sí? Christian, muchas gracias. Voy a dejar de que compartas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces yo voy a compartir una pizarra. Es una pizarra cualquiera compañeros. ¿Sí? En esta pizarra nosotros podemos de la misma manera interactuar. ¿Sí? Pero ustedes no pueden rayar en este momento. ¿Alguien puede rayar? Andrés, buenas tardes. ¿Sí? Te interrumpo un ratito. ¿Dicen algunos alumnos? Con Yulisa. Ah, ya. Hola. Algunos alumnos que están queriendo ingresar a la a la capacitación y les aparece el mensaje espera el anfitrión le permitirá ingresar pronto. No sé si les hace. Claro, sí. Lo que pasa es que si si coloco voy a la ventana me voy a perder de la de la capacitación. Pero déjame ver en este momento. Déjame ver. Ya, muchas gracias. Igual tú la grabas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero en este momento compañera no tengo ninguno. ¿Ah, no tienes? Me trate de ingresar y me doy un tiempito de unos 10 segunditos para habilitarlo, ¿sí? Ya, ya. Ya les digo. Muchas gracias Andrés. Aprovechemos y aprovechemos ahora este espacio. Tengo una una mano levantada. María Betancur Eras. ¿Tal vez alguna pregunta? Tengo una mano levantada. Ya. Bueno, no. Entonces creo que se le presionó. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen en caso de que quieran ustedes señalar aquí o rayar yo creo que no pueden. No sé. No sé si me puede ayudar la compañera Caterine Cueva. ¿Ya? ¿Puede rayar? ¿Le sale la opción? No. No hay como. No. Ya. Es porque yo tengo deshabilitado. Yo tengo deshabilitado. Entonces, en este momento yo les voy a permitir que ustedes rayen o coloquen algún algún texto o algo ya para que puedan ustedes experimentar. Hacemos un ratito. Ya. Permítame un ratito. Ya. Para que un ratito que está hay compañeros que quieren ingresar. Ya. Permitir. ¿Ahora pueden ustedes rayar? Sí. Traten. Traten todos. Traten todos. Sí. En caso de que no puedan me informan por favor. Traten incluso de colocar corazones. Allí hay un compañero Estefano que colocó una flecha. Sí. Hay más alternativas. Aprovechen toda esa regleta. Aquí tenemos estrellas. Ve. Les voy a borrar para que vean. Tenemos estrellas. Sí. Ya tenemos. Sí. Algunos se están rayando ahí. Sí. Pero ahora sí. Les pido que no rayen. Ya. Les pido que no rayen. Ya. En este momento voy a borrarles todo. Aquí hay una cuestión que hay que tener cuidado por parte de ustedes compañeros. De cierta manera hay algunos que nos queremos pasar de vivos y queremos por ahí dibujar alguna cuestión no apropiada para la clase. Fácil. Yo como docente puedo realizar lo siguiente. Por favor se me ocurre Estefano ¿puedes rayar por favor? ¿Ya? Y se dan cuenta que le sale el nombre ¿Sí? Entonces compañeros mucho cuidado y mucho respeto. Si alguno de ustedes que con los demás docentes quiera pasarse de listo ya sabemos quién es. Y recuerden esto queda en evidencia. Entonces simplemente yo lo que hago paso del video y les digo miren lo que está haciendo el compañero. Si quiere pasar algún tipo de información no apropiada ya sabemos quién es. Y como lo había comentado algún compañero estudiante si es de cierta manera yo creo que es pertinente aquí de cierta manera crear un reglamento para el manejo de este tipo de herramientas. ¿Sí? Ya. Entonces en este momento yo voy a proceder a deshabilitarles. Ya no pueden. En el teléfono les va a salir una opción de lápiz. El lápiz es como el lápiz cuando vamos a editar una foto de Facebook. ¿Sí? Pero en este momento ya no le sale. ¿Sí? Entonces la alternativa que me va a dar aquí escribir texto ¿Sí? Dibujar figuras geométricas realizar cuadros me va a dar la opción de un láser. Si lo pueden ver un láser. ¿Ya? Me va a dar algunas opciones. ¿Sí? Algunas opciones para poder yo interactuar con el alumno. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta como les digo compañeros que esto ya depende de parte del docente. Se me ocurre. Yo tengo en este momento les voy a dejar de compartir. voy a dejar de compartir borremos todo silenciamos todos dejar de compartir yo los estoy viendo en este momento a todos ¿Sí? Estoy viéndolos a todos me alegra mucho que esta reunión tenga bastante acogida pero es uno de los métodos que hemos visto para poder realizar la interacción con los compañeros estudiantes. ¿Sí me escuchan? ¿Ya? En este momento yo me cambié yo me cambié de computadora. Es preferible uno como creador de la reunión tener lo mínimo dos computadoras. ¿Para qué? Para poder ver lo que los estudiantes están viendo ¿Sí? Y poder tomar debidas precauciones. Y además esto me serviría para poder aprovechar más herramientas. En este momento déjame ver En este momento no sé no sé si pueden ver ustedes una cámara que está ahí un esquema eléctrico reflejando ¿Sí pueden verlo? Sí. ¿Sí? De cierta manera esta es otra de las ventajas que me da Zoom poder compartir múltiples cámaras. ¿Para qué me ayuda esto? Esto les va a ayudar a ustedes también. No se queden en una exposición básica ¿Sí? Una exposición que solo lean una presentación. Bueno, están en casa pueden leer una presentación al lado pero háganlo como que que se hubieran preparado completamente. No es bueno no es malo tener una ayuda pero sí es bueno darle un plus a su presentación ahí se lo ven incluso a más profesionales. Entonces como les digo Zoom me permite también interactuar con varias cámaras ¿Sí? Yo había hecho algunas pruebas con algunos compañeros suyos de electricidad otros de administración de empresas ¿Sí? Yo ya había ya me había preparado aquí previamente para los compañeros de electricidad porque acá yo soy docente de electricidad y de la carrera de desarrollo de software ¿Sí? Entonces aquí para poder llegar lo máximo al compañero estudiante yo preparé aquí un mini laboratorio por ejemplo ¿Sí? Esto lo pueden hacer incluso los mismos compañeros de mecánica los compañeros de de administración ¿Sí? Eso ya depende del profesor Entonces si bien pueden ver ustedes exponen su clase o exponen su su presentación su exposición y pueden ustedes utilizar una cámara miren yo estoy en este momento interactuando con el alumno y puedo yo indicarle mira esta parte esta parte de aquí de computadores es esto no sé si me voy a entender entonces de cierta manera yo le estoy indicando en tiempo real y no tanto en simuladores lo que lo que es la clase ¿Sí? Supongamos miren esto es un procesador que contiene que contiene tantas cosas yo les voy a indicar que se yo mediante alguna herramienta le indico esto está acá acá y sucesivamente ¿Sí? Además me da la opción también también un ratito de poder aprovechar no sé si pueden ver un pizarrón ¿Sí? un pizarrón en caso de que ustedes deseen realizar la presentación con un pizarrón simplemente la cámara la ubican bien ¿Sí? y ustedes pueden ver mi mano en este momento que yo estoy rayando el pizarrón ¿No es cierto? ¿Sí? pueden aprovechar también para un pizarrón ¿Sí? y esto les doy la pauta a ustedes para que realicen una exposición porque espero que pasen a una exposición y simplemente lo que vayan a hacer es a leer la presentación ¿Sí? expliquen sus contenidos ustedes también como estudiantes también deben deben estar a la par con las tecnologías deben estar preparados para una buena exposición deben también ustedes ser buenos para buscar herramientas no quedarse en una sola herramienta ¿Sí? es más se me ocurre yo puedo incluso dentro de Zoom aprovechar también simuladores ¿Sí? puedo aprovechar hojas este compartir este hojas de Excel por ejemplo queremos hacer un cuadro estadístico ¿Sí? yo cojo comparto la la hoja de Excel y ustedes se les va a ver ahí a ver en este momento en este momento ya se les reflejó entonces ahí podemos nosotros interactuar aquí podemos escribir si yo les doy la potestad a los compañeros estudiantes que puedan escribir en la pantalla lo pueden hacer ojo algunos se preguntarán si yo le permito a cualquier compañero que puede escribir ¿Puede acceder a la información de mi computadora? No simplemente van a interactuar con la pantalla ¿Sí? este no es como aplicativos que existen en la red que se los descarga y remotamente yo puedo acceder al control de otra computadora e incluso extraer la información con Zoom no ustedes tienen solo acceso a la pantalla pero no tienen acceso a la información ¿Ya? por si acaso eso tengan muy en claro o sea no van a dar ustedes que su celular tengan que para poderle ver su celular que nosotros vamos a poder robarle por ejemplo las fotografías no nosotros no podemos hacerlo en Zoom en otros aplicativos sí pero en este no ¿Sí? entonces permíteme un ratito que hay algunos compañeros que están ingresando ¿Ya? si ven yo puedo compartir una hoja de Excel para los de electricidad yo puedo compartir incluso un simulador ¿Sí? se me ocurre un simulador cualquiera ¿Sí? por ejemplo se me ocurre que coloco una parte de electricidad un simulador para los de mecánica yo conozco que hay simuladores lo puedo también colocar aquí ¿Sí? pero es bueno también como les digo tener en cuenta si utilizamos dos computadores para poder ver lo que ve el estudiante y para preparar de diversas formas las presentaciones y tener listos sí tener listos sí como un DJ más o menos tener varias alternativas de pistas por ejemplo ¿Ya? permítame un ratito que hay un compañero que creo que levantó la mano Galaxy S8 nuevamente les repito compañeros al momento de ingresar a la clase anoten sus nombres completos si yo creo que como docentes no les van a permitir que coloquen los nombres por ejemplo hay alguna persona que está ahí que solo ha colocado estrellitas eso no es profesional sobre todo y eso no es de una persona un estudiante yo no sé quién es entonces yo no puedo tener un reporte y decirle mira esta persona se asistió y yo le puedo ver la cara así pero tengan en cuenta que en nuestra institución hay 300, 400, 500 estudiantes si tengo una manito alzada de Ángel Cumbo tal vez alguna pregunta si cómo está ingeniero lo que pasa es que las preguntas se presentan en el momento que usted está dando las indicaciones si tenía una pregunta para poder usar las herramientas usted me dice las herramientas hay que usar la computadora o en el celular también hay como este por ejemplo grabar grabar este un pizarrón grabar por ejemplo en el caso de electricidad grabar las conexiones en caso de que estemos trabajando desde casa o en caso de sistemas grabar lo que estamos haciendo tal vez tengamos la posibilidad de tener una computadora también hay como hacer del celular o necesariamente de la computadora y en este momento yo no les puedo mostrar le comento yo tengo aquí cuatro cámaras una cámara direccionada al pizarrón una cámara direccionada a mi panel de prácticas una cámara direccionada a mi persona y una cámara adicional para cualquier situación todo se puede grabar incluso yo puedo agregar una quinta cámara con la cámara de mi teléfono en este momento yo estoy incluso con mi teléfono yo estoy viéndolos yo estoy viendo yo estoy como como invitado pero con mi teléfono lo puede hacer compañero esto depende como les digo de la estructura o con la estructura de cada compañero o cada docente o cada alumno su presentación Zoom es una muy buena herramienta bien utilizada pero también depende también cómo nos organizemos así que su pregunta compañero sí sí como ya alguna otra pregunta aprovechando ahora ¿alguna otra pregunta? listen le hago una pequeña pregunta ¿cómo podemos hacer para que las para que los cinco o tres cámaras estén conectadas al mismo tiempo pero cómo saber si cómo cómo conectarlas que sean mías propiamente eso es lo que no no entiendo todavía ya ya verá al momento de permítanme para ver dejo de compartir a ustedes les va a salir en la parte inferior derecha perdón izquierda que dice detener video o iniciar video le hacen la flechita para arriba y les van a salir que está con la cámara por ejemplo webcam del computador ¿sí? pero él las cámaras deben estar previamente instaladas en el computador con el drive adecuado ¿sí? es decir con el software adecuado para cada cámara es decir que esté compatible con el computador y en la parte inferior izquierda a ustedes una vez que ya tengan instaladas las cámaras se les van a abrir más opciones ahí ¿sí? se les van a abrir más cámaras ¿sí? en este caso también se le están abriendo cuatro cámaras más ¿sí? no sé si le respondí su pregunta compañero no pero ¿sí? alguna otra pregunta tal vez tal vez alguna otra pregunta tal vez alguien quiera hacer alguna alguna prueba aquí compartiendo su pantalla me imagino tal vez Yomar González si puede compartir su pantalla si Yomar González que comparta su pantalla por favor si puede o alguien que nos colabore compartiendo su pantalla ya lo realizó Cristian Loaiza ahora por favor si puede a ver Pablo Jiménez miren estamos viendo el escritorio de Pablo Jiménez Pablo ya tiene preinstalado el Zoom ¿sí? él simplemente con el con el enlace web ya puede ingresar directamente a Zoom ¿sí? nosotros estamos viendo todos el el escritorio de Pablo yo le he rayado en este momento ¿sí? así mismo ustedes pueden hacer Pablo si él hubiera querido hubiera aperturado esta hoja de PDF le reflejaba el PDF hubiera aperturado una presentación también se le reflejaba la presentación ¿sí? tenemos otra opción de Zoom que es muy buena ¿sí? voy a dejar permíteme un ratito voy a dejar de que comparta el compañero Pablo Jiménez muy amable compañero muchas gracias hay una hay una opción adicional que en lo personal yo la utilizo bastante en Zoom y para mis clases sobre todo en la universidad hay una opción que dice sección de grupos a mí como docente se me va a reflejar ¿sí? ¿a qué se refiere esta sección de grupos? son los los típicos los típicos grupos que conformamos nosotros dentro del aula les voy a compartir en este momento la presentación espero que se vea a ver ya no sé si pueden ver en esa parte donde está el círculo es la opción que me sale como docente o como creador de la reunión grabar ¿sí? pero en la parte derecha que está tapado aquí dice selección de grupos una vez que selecciono esa opción me va a salir esta pantallita ¿sí? estoy hablando recuerden como creador de la reunión no como estudiante ya me sale esta pantallita y esta pantallita para que me sirve me sirve para yo coger y formar grupos ya sea al azar aleatoriamente o también manualmente es decir yo genero grupos de 6 de 6 personas y se lanza aleatoriamente o yo los formo pero ¿cuál es la particularidad de esto? permítanme un ratito para salirme ¿cuál es la particularidad de esto? es que me va a permitir realizar grupos privados para ustedes ¿sí? así como están ahorita en Zoom están viendo ustedes al momento que yo genero los grupos se van ustedes a otra sala pero yo no los escucho como docente yo no los escucho es decir compañeros ustedes van a revisar el tema del día de hoy que se trata de tal cosa tienen cuarto de hora para realizar me imagino la exposición para realizar alguna presentación de los cuales de los cuales el cuarto de hora van a tener solo 5 minutos para exponer una vez que ya les finalice la reunión de grupos entonces en este momento voy a generar de las 136 personas que están dentro de este curso si voy a generar cursos de 9 de 9 estudiantes perdón 9 de 9 9 grupos y van a salir 15 participantes por sesión si en este momento voy a crear y por favor aceptan ustedes esa sesión y prácticamente yo no los voy a escuchar para nada salvo los voy a escuchar a las personas que pertenecen a mi grupo de mis cuentas que están como estudiantes si en este momento les voy a voy a crear las sesiones y en un minuto o 30 segundos nos vemos si en este momento les creo iniciar todos ahora hola compañeros hola compañeras ¿cómo les va? les habla Esteban el docente el compañero Daniel ¿cómo te va? habilita por favor el micrófono ¿cómo te va compañero? si este este mira este es un grupo ya este es un grupo está Jaime también están otros compañeros más y esta es una manera de que de que ustedes puedan integrarse dentro de un grupo propio y no yo no los escuche como docentes ¿sí? igual ustedes se pueden salir pero yo también puedo coger y detener la reunión ya y en este momento voy a salirme ya ¿sí me escuchan? si si pudieron ver que se fueron a otra sesión si se fueron a otra sesión entonces este o a otra sala perdón porque estamos en la misma sesión y podemos nosotros ahí interactuar con los compañeros y con el docente en caso de que amerite en caso de que necesitemos reunirnos como les digo compañeros la aplicación o el uso de este sistema debe ser netamente también colaboración por parte nuestra tengan en cuenta o bastante en cuenta que el proceso de formación dentro de esta emergencia depende en mayor parte por ustedes por la responsabilidad de ustedes yo creo que está de más decirlo porque si ustedes accedieron y decidieron estudiar es porque quieren profesionalizarse tenen en cuenta que son dos años y medio que dura nuestra formación si en dos años y medio que dura la formación vamos a ser profesionales nos vamos a encontrar en el campo laboral incluso con muchos de ustedes vamos a ser compañeros si entonces que este proceso de formación para ustedes sea lo mejor posible si pero como les digo con la plena colaboración por parte suya si de cierta manera es un poco complicado la educación a distancia pero no imposible el hecho de que estemos confinados en casa ya no vamos a tener una una excusa de llegar tarde a nuestras clases a nuestra reunión si ya no lo vamos a tener si entonces yo creo que depende de ustedes para que puedan llevar de mejor manera este proceso de formación obviamente que también nuestros compañeros los docetes de cómo se vayan formando si pero como les digo el éxito está en llevarlo en llevar esta situación sobre todo las clases de la mejor manera posible abrimos o aperturamos en este momento la opción de preguntas en caso de lo tenga si tal vez alguno tal vez alguno compañeros buenas tardes mi estimado una preguntita dígame en el caso de la que hay personas o compañeros de que no tenemos acceso digamos a internet a una señal eficaz se podría decir porque la verdad si bien es cierto en algunas partes especialmente en la parte de la fuera de la ciudad pues el internet por lo general es mala la señal que pasa que en esa situación a mitad de clase o también a la vez pues que no logra ingresar a tiempo porque si bien es cierto si no hay buena señal pues se va a dar esos inconvenientes si de cierta manera tiene toda la razón si netamente ahí debe ser también conocimiento previo por parte del docente si de la situación de los compañeros estudiantes les digo en base a mi experiencia tengo algunos que por ejemplo son de la zona de y es muy limitada muy limitada perdón el acceso a internet si pero tenemos otras alternativas ojo previamente conocimiento ya por parte del docente si tenemos otras alternativas ¿cuál es la alternativa? si es de que la clase que estamos viendo en este momento está grabada si está grabada y este les podemos compartir adicionalmente de la clase debemos compartirles la información que se vio durante el proceso la información de presentaciones simulaciones ejemplos etcétera si se me ocurre el docente también tiene la potestad o digámoslo así también la obligación de adicionar a la clase más conocimiento es decir generar de su propia autoría más material bibliográfico o visual y enviarles a ustedes pero ojo con la cuestión de que no aglomerarlos o no llenarlos de información que sea información directa y eficaz para todos ustedes de tal forma de que si se les ha comentado a todos los compañeros docentes de que traten de de llegar si y de adaptar sus clases de mejor manera posible ya sea para teléfonos smartphone y para computadoras si pero hay que tomar en cuenta aquellos compañeros que si en realidad no tienen no tienen este internet constantemente si por la ubicación o por la distancia si entonces ahí deberíamos como docentes tomar otras alternativas yo por lo general los llamo si y les trato de enviar la información me imagino por whatsapp por ejemplo si entonces si ahí si tiene que ser previamente conocimiento del docente también del del estado o situación actual del estudiante si pero también el estudiante debe colaborar de mejor manera posible indicando eso pero netamente con la información eficaz y adecuada si y esto no que no amerite como un pretexto más por no asistir a clase ojo nosotros como docentes podemos darles la mano si pero no como estudiantes que ustedes se les da la mano nos van a perder el pie y nos jalan a un hueco si entonces yo creo que en ese aspecto también ustedes como estudiantes deben también mantener un criterio y nosotros también como docentes también mantener un criterio yo creo que conversándolo vamos a solventar esta situación imagínense nosotros como docentes de electricidad y los mecánicos lo tenemos un poco más complicado por no decir más complicado porque muchas veces la tenemos clases que son netamente prácticas entonces a mí lo que se me ocurrió y y mi lo más eficaz es realizar yo material de mi autoría y enviarles de manera en vivo o pregrabada a los compañeros estudiantes esperemos que esta emergencia pase lo más pronto posible aunque yo creo que el año ya se nos terminó sí pero esperemos que pase lo más pronto posible y lo podemos solventar en los laboratorios en prácticas por ejemplo los compañeros de administración en las debidas prácticas en las diversas instituciones sí igual en la misma institución pero tratemos de adaptar este proceso de formación de la mejor manera posible sí pero en este caso sí sí se les pide a ustedes que que la seriedad del asunto lo tomen bien fuerte se puede decir sí que que el compromiso de cierta manera sea sea completo sea lleno sí de cierta manera el horario de clases va a ser el mismo sí pero imagínense una clase de tres horas en el computador no 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 se no se soporta o sea se lo ha llevado en la universidad a sí mismo y no se soporta una clase de tres horas y no es aconsejable sí pero ustedes me imagino la hora los 40 minutos que tienen la presentación traten de exprimirlo lo más lo más posible y si les falta tiempo para los 40 minutos al docente o la hora docente simplemente pídanle otra sesión díganle queremos una sesión más para preguntas y ya también depende de ustedes también que ustedes como docentes nos expriman sí alguna otra pregunta tal vez don ángel cristian jonathan zarango vanessa diana maría gonzaga evelyn alguna pregunta más sí ingeniero una pregunta este cuánto vale la versión de pago del software la versión verá le doy una idea tengo por aquí una presentación de unos valores pero sólo en permítame un ratito para ver pero sólo para guardar la información permítame un ratito que ya lo estoy buscando que lo tengan una presentación que les quiero pasar a ustedes referentes al curso ya les voy a compartir en este momento por favor la información sólo para hacernos una idea ahí está los costos sólo para grabar en la nube por ejemplo se me ocurre 100 gigas más o menos son 10 10 10 memorias flash de 1 giga sí 3 teras que está el último son 100 memorias flash de 30 gigas por ejemplo sí ahí está el precio sólo permítame un ratito otra vez le comparto sólo para para guardar en la nube sí son 40 dólares por 100 gigas se me ocurre esta reunión más o menos tiene un peso de 200 megas en 100 gigas se iba a alcanzar pero es 40 dólares al mes el costo así más conveniente sería qué sé yo me imagino comprarlo a nivel corporativo pero yo creo que más de unos 100 120 dólares no vale la licencia completa lo que pasa es que yo la licencia completa la tengo porque ya me habían facilitado previamente una licencia aparte sí entonces no te sabría si creo que unos 100 200 dólares una licencia completa pero mejor sería una corporativa incluso que una institución lo pague pero esto no es de un rato para otro es previamente planificación no se lo puede hacer así un par de meses dado a la emergencia ¿ya? ¿algún otro compañero? tal vez alguien más Carmen Agreda Carmen Agreda está o Agreda está alzando la mano si no si no tal vez si Jonathan me estaba diciendo de que se grabaron en la nube yo quería preguntar cómo era para recargar esos videos ah ya muy buena pregunta muy buena pregunta permítame un ratito si me ves olvidando eso muy buena pregunta Jonathan compartir pantalla para que me pregunto ya te voy a salir del zoom básico te voy a salir del zoom básico y voy a ingresar al zoom profesional muy buena pregunta Jonathan muchas gracias me estoy olvidando cancelar simplemente voy a ingresar al zoom profesional ingreso ya en la parte superior derecha ahí pueden ver que ya tengo la licencia no es cierto y dice licencia ya entonces yo me voy a la parte de grabaciones si tengo algunas opciones de grabación compartir ya o más puedo descargarlo ya pero dentro de la sesión de creador de la de la reunión sí pero qué pasa si yo me voy a esta tercera clase que ya tengo aquí ¿sí ven cómo me sale? me sale la opción de descargar el video miren tengo una clase de dos horas casi tres horas miren casi tres horas son doscientos veintitrés megas es fuerte ya una clase de tres horas entonces yo tengo dos opciones de descargar los dos archivos en mi computador o copiar el enlace para compartir entonces en este caso para mí más fácil y enviarles a mis alumnos copio el enlace copio el enlace lo aperturo y vemos cómo me sale ¿sí ven cómo me sale? y en la parte superior derecha me sale la opción de descargar o si no lo veo directamente dentro de la red y van a ver aquí yo tengo una clase pregrabada con los compañeros estudiantes entonces como les digo ustedes pueden descargarla o pueden ver en la red pero tengan en cuenta que son doscientos megas es fuerte y miren aquí está la clase que he grabado y si le pongo play ya ahí está corriendo ¿sí? es una clase de arquitectura de computadores ¿sí? entonces a ustedes los docentes deben enviarles al mi parecer el enlace del video para que ustedes tengan cualquier opción descargar o verlo directamente desde la red ¿sí? Jonathan ¿está respondida tu pregunta? Sí licenciado ¿alguna otra pregunta por parte de ustedes compañeros? sí aprovechen y otra cosa no no se queden siempre con dudas recuerden que no hay preguntas malas no hay preguntas malas ¿sí? David Sarango perdón David Sebastián Chango tengo una mano avanzada del compañero disculpe una pregunta ¿cómo sabemos para entrar a esta plataforma? ¿quién nos avisa de que van a iniciar clases tal hora? ¿cómo se sabe? compañero el docente el docente debe coger y enviarles a través del EVA muchas de las veces he visto en los ciclos anteriores ya pero verá discúlpeme hay algunos que no podemos acceder al EVA hay a veces que no nos dejan acceder a ese sistema que tienen ustedes ya la idea es de los grupos se les envía el enlace al grupo de de whatsapp y yo creo que con ese enlace es suficiente ¿sí? pero debe debe enviarles el enlace web no el código ¿sí? con el enlace web les facilitan más el código si quieren pueden hacerlo pero deben abrir el el aplicativo más bien el enlace web les abre todo o les apertura de manera automática este les quería hacer noción referente al EVA cierta manera el EVA es el principal medio de comunicación del docente con el estudiante por lo cual en el EVA debe estar montada toda o subida toda la información ¿sí? por eso existe la plataforma educativa ¿sí? sistema de entorno virtual ¿sí? EVA ¿sí? entonces yo creo que que este ciclo los compañeros docentes van a enviar la mayoría de información por ahí ¿sí? de cierta manera van a aprovechar las redes sociales por ejemplo whatsapp menos facebook facebook no es el contestable ¿sí? por ejemplo si me ocurre whatsapp porque por ahí aguanta todo el whatsapp ¿sí? pero ya debe ser compromiso neto por parte de ustedes que ingresen al sistema EVA que debe estar montado ahí es obligación del docente ¿por qué caso? ¿sí? así como es obligación del docente facilitarles a ustedes los textos y la información de la clase desean que les realicen el video les pasen el video de grabación deben pasarles ¿sí? Orly Córdoba Sí yo tengo una pregunta disculpe a mí todavía no me llega lo que es el usuario ni la contraseña de lo que es para el EVA ¿ya? Mira en ese en ese en ese caso los números que se encuentran en las redes sociales vale que le comunique desafortunadamente esa parte del sistema académico yo no lo manejo ¿sí? en caso de que lo pudiera lo manejara ya lo hubiera ayudado en ese momento más bien comuníquese con con nuestra secretaria para que le solvente esa situación ¿sí? porque de cierta manera ya mismo empezamos y necesitamos de ley tener la comunicación principal que se eleva ¿sí? yo también tengo otra pregunta los horarios según todavía no ya ya nos llegan el día tengo conocimiento que el día de hoy estaban finiquitando uno que otro tema del horario pero yo creo que los horarios se mantienen y nos convienen los horarios nocturnos de 6 y 20 a 10 y media yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente ¿sí? pero también yo creo que el docente va a dar la facilidad yo hablo por mi caso en mi caso voy a dar la facilidad de que también exista comunicación con mis estudiantes también en la mañana y tarde pero obviamente los oficiales es en la noche ¿sí? porque hay que tomar en cuenta que existen compañeros que trabajan en la mañana y tarde ¿sí? entonces yo creo que la noche no sería el horario normal que hemos estado cursando entonces yo creo que la noche no sería ningún no habría ningún motivo por no asistir a clases ¿sí? salvo alguna situación extrema que tengan cada estudiante ¿sí? entonces el horario se mantiene el horario se mantiene en la noche ¿sí? pero en lo personal para mis alumnos yo estoy abierto todo el día o sea todo el día cualquier pregunta o cualquier circunstancia yo me conecto y nos relacionamos con ellos directamente ¿sí? tal vez alguna pregunta Daniel, Jaime, Marco, Antonio Luis Rojas y Vanessa Don Hernán tal vez alguna pregunta más Ángel Ángel Rueda desactive por favor el micrófono por favor Ingeniero buenas tardes hola buenas tardes dígame ¿cómo está? le saluda David Ulloa allá dígame tengo una situación haciéndole referencia a la pregunta que usted indicó hace pocos minutos por la situación de que podemos llegar un poco atrasados a las reuniones de clases claro pues le cuento una situación nosotros bueno hay compañeros que estamos inscritos para otorgar este periodo académico ¿no? sí entonces por ende nosotros como le digo tenemos horarios establecidos que tenemos que cumplir dentro de la institución entonces mi pregunta sería si fuera factible de que tal vez yo llegue un poco atrasado a la reunión de clases presentar tal vez un documento un certificado donde yo haga de validar la situación ¿por qué llegue atrasado? verá le interrumpo puedo ver por mi por mi pantalla de que usted es compañero militar ¿no es cierto? correcto sí de cierta manera previo conocimiento a nuestras autoridades no sé si les puede comunicar a ellos de que de su situación laboral yo por mi parte tengo compañeros policías sí tengo compañeros bomberos es algo entendible son compañeros que cumplen turnos rotativos sí pero sería conveniente no sea un correto una llamada comentarles a nuestras autoridades a los números que están allí en el en el en las redes sociales para que les comuniquen a los docentes tengan en cuenta que ustedes como les digo cumplen horarios rotativos y a mi parecer y con mis alumnos yo no tengo ningún problema y es más les comento los compañeros que cumplen turnos de 24 horas se encuentran dentro de los mejores alumnos bueno conmigo sí entonces este yo creo que sería pertinente que les dé a conocer a nuestras autoridades sí disculpe ¿de qué titulación? ¿de qué carrera es usted? de electricidad es conmigo conmigo no va a tener ningún problema muchas gracias pues le agradezco mucho de mi parte y la verdad que me gustaría como dice usted ¿no? conversar con las autoridades principalmente explicando la situación y el motivo que el rol que nosotros también con la institución tenemos que cumplir aparte de nuestra formación académica que nosotros queremos seguir avanzando en nuestro periodo me parece muy bien me parece muy bien y si es posible ir en el grupo que tenemos por interno me lo comunica me describe y yo les paso a nuestras autoridades y yo ya lo tengo también este visto ya pero tengan en cuenta de que primero están nuestras autoridades y ellos deben tener conocimiento ¿sí? Andrés como les digo yo les puedo pasar Andrés ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿se encuentra aquí? Estaba incógnita Sí Buenas tardes parte de nuestras autoridades Verá lo que acabo de escuchar nosotros siempre les hemos dado apertura a los estudiantes que trabajan tienen que bueno nosotros sabemos que tienen un horario un poquito complicado en el caso de tus alumnos que son bomberos policías o de o de los tenemos dos que trabajan que son militares entonces con ellos nosotros no somos un poco condescendientes en lo que tiene que ver asistencias ya y en las personas por ejemplo si ustedes tienen que hacer un recorrido y van a estar siete días fuera me parece que les pasan un documento o les informan ese documento lo entrega usted en secretaría y nosotros y la secretaria se encarga de la justificación de las faltas porque tienen un justificativo y ahí en el caso de las personas que trabajan nosotros les hemos bueno en el ciclo anterior les dimos apertura que pueden llegar hasta media hora atrasados pero no significa que van a llegar a las ocho de la noche ni a las siete y media se les daba media hora para que ellos como empezamos seis y media seis y veinte salían de sus trabajos a las seis de la tarde entonces tenían una media hora para ellos ir a comer algo lucharse o descansar y luego ir a clase así que pero no tampoco tenemos que abusar un poquito pues había otras personas que llegaban a las ocho de la noche y decían que que trabajan nosotros si les autorizamos pero un tiempo limitado más bien pueden hacer llegar los certificados de trabajo para nosotros identificar cuáles son las personas que que tienen un poquito bueno ahora como vamos a trabajar en línea y estamos todos en casa creo que no no va a haber problema de atrasos eso eso no más Andrés gracias alguna pregunta más compañeros tal vez yo creo que aprovechando que aquí está la la compañera Mónica en caso de que tengan algún alguna duda de académica hay un teléfono que está que alza la mano Galaxy J7 Prime sería conveniente por favor que coloquen los los nombres completos cuando ya tengan ya la la clase con cada uno de los compañeros docentes ¿alguien? Ingeniero disculpe y los horarios ya habilitarán ahora con Jeff compañera Mónica tal vez alguna ya están los horarios en la en nuestro whatsapp de la institución ahora sí solo únicamente falta enviarles a los grupos de whatsapp para que ellos tengan el horario ya ya están elaborados así que el horario de hasta más tardecito ya se les envía a cada cada grupo para que ustedes manejen ya el horario gracias ¿alguien más compañeros? aprovechen yo creo que es una la oportunidad de solventar alguna duda don ángel rueda deshabilite por favor el micrófono está 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 deshabilitado perdón habilitele déjeme ver ángel rueda ángel rueda don ángel ya puede hablar ahí sí me escucha sí ya verá licenciado lo que quería preguntar era cómo nos vamos a contactar ya solamente por decirle con el primer ciclo de electricidad ya en las clases ya cuando nos den las clases cómo va a ser cómo vamos a entrar solo con el grupo de electricidad de primer ciclo por favor si me puede ayudar ya le comento al 100% a mí me gusta conectarme mediante zoom pero como les comenté en antes la apertura para mis estudiantes la tienen todo el día en caso de que tengan alguna alguna emergencia alguna duda pero lo que sí les espero cumplir el horario establecido de clases si tienen alguna duda durante todo el día nos vamos rápido ya lo que pasa que como yo le comentaba en días anteriores hasta hoy mismo yo trabajo y obviamente pues ya yo llego aquí cinco y media no sé como le comentaba trabajo en el municipio no sé si nos tocará reponer horas por la tarde los sábados entonces no no sé todavía eso no tenemos conocimiento o sea conmigo prácticamente será solo de noche cualquier inquietud pues obviamente durante el día una llamada yo le haré para consultarle entonces por eso le pregunto entonces al momento como ahora ahora sé que estamos conectados bastantes al mismo tiempo más de 100 entonces por eso la pregunta que como haremos ya para directamente entrar solo el grupo por decirle de primer ciclo de electricidad ya afortunadamente como le había indicado tenemos el primer medio de contacto con ustedes que se eleva y tenemos otros medios en este caso pues son los grupos de whatsapp por lo general lo que yo envío en eleva repito en whatsapp están ahí mis alumnos que no me dejan mentir algunos de mis alumnos si ok lo que yo repito en eleva o envío en eleva repito en el whatsapp entonces este yo creo que no habría no habría allí en ese caso inconveniente o alguna cuestión de que no les llegue a la información debido al estudiante yo les envío el enlace de la clase y se abre y se apertura ya eleva en sí que es este ceseado por favor eleva es el sistema académico que tiene todo el estudiante donde va allí subida toda la información que el docente ha dado de su clase si ahí va a estar las presentaciones los enlaces web de los videos alguna otra información más ese sistema académico ya antes alguien hablaba de contraseña o usted decía de una contraseña usuario que tienen que asignar que eso es a cada estudiante sí pero como es estudiante usted de electricidad internamente por el grupo me lo indica y yo ya le pido acá al compañero que maneje el eleva que le solvente esa solución ese problema perdón ese problema ya porque la situación es que como recién estamos en contacto por primera vez en este sistema y también está un poco si le soy honesto se dice un poco complicada la situación pero bueno creo que de a poco iremos saliendo de esto iremos entendiendo más lo que les digo siempre a mis alumnos no se subestimen no no eso no para nada mucho más no no sí o sea sí sí o sea eso vamos para eso está también usted para que nos guíe y nos enseñe cómo entrar en esta situación porque se sabe que nunca ha sido normal al menos recibir una clase por este medio entonces lo más práctico y lo más fácil sería estando en la aula frente a usted para que las enseñanzas yo creo que inclusive sean mejor pero como usted bien dice no subestimar nada nosotros podemos también necesitamos la confianza de usted para que nos pueda enseñar de la mejor manera porque lo que vamos aquí es lo que queremos es aprender obviamente por eso vamos a ese estudio entonces yo licenciado de manera especial le pido que tenga la amabilidad su forma de ser sea de la mejor manera para que nos pueda explicar nos pueda enseñar que a eso vamos a aprender nosotros y sus enseñanzas para nosotros obviamente a futuro nos servirán de mucho y yo en ese aspecto no creo que voy a tener problemas porque a mí me gusta tener bastante apertura con los estudiantes obviamente todo cierto bien pero ahí están mis estudiantes del segundo ciclo yo no no creo por no decir que no no he tenido ningún problema con eso es más más bien hemos llegado a ser muy buenos amigos entre todos y nos apoyamos entre todos yo creo que la misma apertura la van a tener los demás docentes y también obviamente depende también de ustedes sí así que su criterio su comentario para mí es bienvenido muchas gracias licenciado otra también no sé si tendrán un grupo de whatsapp con los estudiantes de primer ciclo de electricidad sí ya lo tenemos por favor me agrega porque bueno estenantes no sí por favor me agrega porque estenantes no me agregaban pero bueno como si hoy en el mediodía hice el el pago de la matrícula obviamente ya estoy al día hasta este momento ya entonces por favor licenciado y cualquier cosa yo también le estaré preguntando chévere alguna otra cuestión compañeros ingeniero buenas tardes licenciado buenas tardes a ver con la compañera después con el otro compañero a ver compañero sí buenas tardes buenas tardes licenciado verá primeramente quisiera pedir una disculpa acerca de que no he puesto mi nombre por falta de conocimiento acerca de esta página de cómo se debe utilizar pero ha tenido algunas inquietudes no me ha dejado la oportunidad de hablar y ahora le quiero hacer una consulta dígame verá yo yo pertenezco al Cantón Sosoranca y no sé cómo o sea aquí digamos la movilidad de los carros es un poco complicada en la tarde y no sé cómo habría la posibilidad si a lo mejor si llega uno atrasado con algunos minutos ya pero le le comento usted tiene problema con la conexión a internet sí sí es que verá lo que pasa que ahorita en todo lo que estoy aquí créame que no no lo estoy entendiendo muy bien porque no sé si es mi señal o la señal que se corta y no 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 lo entiende y estaba por preguntarle si tal vez me puede enviar todo la grabación para poder nuevamente revisar ningún problema compañero les pregunto no se me escucha bien aquí sí escucho todito ya ya compañero entonces este más bien se escucha bien ya más bien que no sé le comente directamente a su docente principal en el grupo para ver cómo lo puede solventar esa situación sí ah ya muy bien el otro compañero ingeniero buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes acá haciendo referencia e hincapié en lo que me dijo mi compañero de acá de miembros del BIMOD 20 muy bien y en referencia a lo que hizo la licenciada Mónica que es mi maestro también este no sé si habrá la posibilidad de que el certificado será necesariamente que le llevamos impreso o o digital ir por los grupos de whatsapp o necesariamente como le digo será de llevarle físico para ir a entregar allá en el instituto ya que la mayor parte de las entidades no estamos laborando digamos o sea permitiendo que ingrese personal a cualquier hora o que ingrese así a realizar cualquier trámite por ahora Alex no no lo considero porque como están estamos trabajando en línea no ustedes podrían llegar digamos atrasados sabemos que tienen trabajo que cumplir más bien ustedes indicarían con cada uno de los docentes para evitar el el papeleo que que la autoridad les dé a ustedes el certificado y nos lo hagan llegar a nosotros ya pero ya si regresáramos a la a nuestra presencial pues ahí ya tendría que hacerlo de forma escrita pero mientras tanto me parece que no únicamente hable con cada uno de los docentes que ellos saben que que ustedes trabajan en una entidad donde solicitan sus servicios y tienen que estar ya gracias Alicia muy amable tengo una manito alzada Ana Narváez sí buenas tardes ingeniero una preguntita disculpen este yo tengo o sea vivo en el medio rural y el internet no está muy o sea no no tengo mucha capacidad entonces en tal caso de que de que estoy en una reunión se me llegara a cortar el internet o se me apagara la computadora se me fue la luz puedo volver a ingresar de nuevo a la reunión o no me permití yo creo que sí porque yo veo algunos compañeros que están saliendo e ingresando pero yo sí me doy cuenta de que tienen problemas con el internet pero previamente si valiera que le informen al docente que tienen ese problema de conexión al docente o a los docentes hay que tomar en cuenta aquí compañeros que también nosotros les pedimos bastante compromiso y esfuerzo por parte de nosotros hago un ejemplo que no sé si entra aquí en el medio rural hay niños o niñas o jóvenes que deben caminar una o dos o tres horas para llegar a la escuela entonces nosotros también yo creo que una limitancia de esa índole no creo que encajaría aquí yo creo que nuestros esfuerzos van a ser compensados algún día con nuestro cartoncito con nuestro título David Sebastián Chango Sí, disculpe Dígame En cuanto a lo del Evo hay algunos que decían que había que matricularse en los cursos pero en el ciclo anterior solo en dos pudimos acceder a descargar es lo que les quería comentar a descargar lo que era el contenido de lo que mandaban los licenciados ellos les mandamos pero nunca nos dieron la diferencia de entrar a las páginas porque decían que necesitábamos un código ¿De qué carrera? De mecánica automotriz solo en dos todos pudimos entrar o sea, dos licenciados nos dieron la contraseña y otros por ejemplo de lo que era física matemáticas todos no podíamos descargar los libros porque nunca nos dio la contraseña ni nada de eso Ya, verá ¿Cómo se haría? Verá el acceso al Evo a todo el sistema es mediante obviamente un usuario y contraseña No, no, eso sí te van a hacer reflejar para las materias exactamente la materia decía que necesitábamos una clave dada por el profesor pero nunca nos dieron esas claves y decían que nos mandaban los trabajos y a veces no podíamos hacer por ese inconveniente eso es lo que quería consultar ahora que está para la Mónica aquí Le explico algo a ver en el primer ciclo ahora mismo los cuatro primeros ciclos que hay de las cuatro carreras hay una persona que es encargada de darle de alta en la página del EVA de la institución ¿Cómo les da de alta? Con el número de su cédula y el correo electrónico eso sucede en el ciclo me parece que hasta el día lunes ustedes los de primer ciclo ya deben estar dados de alta en la página para que ustedes puedan acceder a la página web Yo no soy de primer ciclo disculpen Ya déjeme ya termino de explicar ya cada cada docente mejor dicho de ahí mismo de la secretaría les van a dar un usuario y una contraseña que les permite ingresar al EVA como 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 estudiantes ya cada docente tiene que crear su curso por ciclo por ejemplo hay primero de mecánica automotriz dentro de mecánica automotriz dentro de primero se van a encontrar los cursos creados de todos los docentes ya hay docentes que van a crear que van a poner una que se llama automatriculación que quiere decir que va a haber una clave con la que usted se puede automatricular ya otros docentes van a utilizar otra modalidad de forma manual que quiere decir que cada uno los va a ir matriculando de uno en uno ya eso depende de los docentes que cual de los de las dos utilizan yo en mi caso siempre pongo la automatrícula y ellos deben poner la clave que uno les da para poderse matricular en el curso si ustedes no se matriculan en el curso no van a tener acceso a la página a todo lo que los lo que los docentes van a subir así que tengan no no si ya está en el segundo de revisar o pedir nuevamente las claves de pedir el usuario la contraseña si se olvidaron y tengan cuidado de anotar en un lugar donde ustedes no pierdan esa esa información porque luego van a estar con problemas de que no pueden ingresar a la página también se va a trabajar en la página no solamente vamos a utilizar el zoom habrá algunos compañeros que tienen otra forma de dar las clases inclusive pueden grabar sus videos y ponerlos directamente en la página web ya tenemos un canal de youtube donde van a subirse todo toda esa información así que tratemos de adaptarnos a lo que tenemos ahora nosotros el instituto no es carrera virtual nos ha tocado y vamos a poner tanto nosotros como docentes y ustedes como estudiantes un poquito de de que les puedo decir un poquito de paciencia hasta nosotros podernos adaptar por completo a este ritmo de trabajo boniquita una pregunta ya dígame este tal vez existe un contacto de correo o telefónico para en caso de que cualquier estudiante tenga algún inconveniente pongamos a mí se me pasó de alto y al algún compañero alumno se me pasó matricularlo pero el alumno tiene derecho de informar yo te bueno las personas Gino es el que se encarga de subir estas listas al entorno virtual ya la Alexandra también lo puede hacer supongamos que el señor Chango se olvidó y él acude donde Alexandra la llama por teléfono ella también tiene acceso a esa página ellos pueden ingresarlos a los servicios pueden darles nuevas claves etcétera ya alguna pregunta compañero buenas buenas sí Cleber sí buenas tardes mi pregunta es para la ingeniera Mónica buenas tardes hola como estás ingeniera este mi pregunta iba direccionada a lo que se me se mencionó hace un momento usted conoce la labor mi trabajo en qué campo pues ocupo mi trabajo en cuanto tiene que ver a la emergencia que estamos pasando por el momento pues es obvio que nadie pretende llegar tarde a las clases pero una vez superada pues toda esta emergencia también se mantendrán las facilidades para llegar a clases en cuanto le estoy preguntando a mi a mi trabajo usted conoce cuál es buenas tardes gracias nosotros como más bien antes cuando teníamos las presenciales los ciclos anteriores siempre les hemos dado apoyo a los estudiantes que trabajan obviamente ellos tienen unos horarios de trabajo un poquito pesados hasta las 6 de la tarde entonces nosotros sí les damos esa opción de llegar presentando previamente el certificado de trabajo que lleguen hasta como máximo 7 de la noche media hora se les daba de 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 lapso para que ellos puedan llegar atrasados ahora depende por ejemplo que las clases van a ser en la noche suponen que en la noche pues todos vamos a estar en en casa entonces empezamos 6 de la noche tenemos inclusive con Andrés habíamos conversado hasta un tiempo prudencial donde se les donde les podemos esperar o permitir que ingresen a la a la a la clase muchas gracias ingeniero ya bien perdón ahora tiene una pregunta bien buenas tardes nuevamente la verdad que yo soy el representante de mi hermano yo soy docente la verdad y primeramente por felicitarles y darles la flexibilidad a los a los compañeros estudiantes la situación de mi hermano es un poco crítica por lo que donde él vive yo estoy comunicándome desde la ciudad de Loja pero la la situación de donde mi hermano vive pues no tiene acceso a internet lo que él utiliza más es whatsapp por lo que la situación de que él no tiene un plan pero en cambio puede acceder a una tarjeta prepago pero en cambio para conectarse a una plataforma pues usted sabe que las megas no le va a aguantar por más tarjeta que sea pues de una de una cantidad o de un costo o la recarga entonces para abrir una plataforma en este sentido pues no va a tener acceso primeramente casi sería imposible de conectarse a una plataforma ya le comento algo tres compañeros de administración hicieron elaborar una encuesta para conocer qué herramienta se les haría más beneficiosa utilizar a los estudiantes y me parece que la maestra pues no tenía va a utilizar datos móviles en su celular nosotros estábamos conscientes de que ver un video en YouTube o en Zoom va a consumir rápido también depende de las asignaturas pueden trabajarlo únicamente por WhatsApp una que otra clase de Zoom pero pero si no es que todo vamos a hacer por Zoom habrá docentes que no utilicen utilicen únicamente WhatsApp de acuerdo a los estudiantes y y los enlaces los vamos a pasar a WhatsApp los vamos a poner en la página del instituto y hacer las las grabaciones de las clases o sea que si vamos a dar apertura no solamente para las personas que tienen internet sino para las que tienen una tarjeta que les va a durar un lapso de tiempo obviamente nos inquieta hay que como docentes adaptar también ese comunicado como a como a computador ¿sí? Sí, sí eso puede hacer eso puede hacer a quién a quién puede digamos en este caso mi hermano a quién puede hacer esa petición para que todos los docentes que imparten las diferentes asignaturas o las diferentes especialidades puedan conocer del caso y por ende no pueda devaluar los trabajos que en este caso aquellas personas también padecen de la misma situación me parece todavía no nos entregan el porcentaje de personas que están en condiciones de utilizar whatsapp etcétera cualquiera de los medios pero pero ya se realizaron esas encuestas ¿de qué carrera es? mi hermano es de la carrera de electromecánica perdón de mecánica automotriz mecánica automotriz es le comento es netamente práctica práctica casi imposible él necesitaría obligatoriamente internet ellos son netamente prácticos la entidad que nos rige nos aprobó un tanto por ciento en teoría pero sabe que esas son prácticas igual que electrónica pero le comento pero ahí se puede solventar la situación de que el compañero docente tenga previamente ya conocimiento de la situación del alumno pero el docente en este caso al momento de realizar las prácticas debería de ley bueno yo lo veo así con mis alumnos yo de ley voy a las prácticas que voy a realizar yo las voy a grabar y deben estar abiertas de manera libre para nuestros alumnos lo revisen cuando sea pertinente todos vamos a tener que grabar la clase y ese enlace subirlo a la página para que para que ellos lo puedan inclusive nos sirve a nosotros de evidencia que se ha hecho esas clases sí en cierta manera entonces acá lo que dice el compañero entonces el hermano tendría aparentemente las mismas posibilidades de los compañeros simplemente lo que diferenciaría es de que no estaría a nivel síncrono así como estamos en este momento lo que él se le llamaría a nivel asíncrono es decir que él lo revisa el video y después obviamente sí realiza las tareas entonces ahí 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 se le ahí o sea ahí sí ahorraría un poco de 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 mega no es cierto sí yo creo que sí sí lo ven en en whatsapp igual sería un video de whatsapp sí pero previamente yo consideraría que los compañeros de mecánica sí tuvieran el compromiso de facilitarles sobre todo a los compañeros alumnos ese tipo de información yo veo que aquí hay compañeros de mecánica más bien por 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 interno que nos haga que nos dé el nombre del estudiante sí las posiciones para poder nosotros saber de quién se trata y poder hablar con los docentes de la carrera de mecánica compañeros alguna otra pregunta ok gracias yo le agradezco muy amable bueno sí ahora es sí buenas para la ingeniera Mónica disculpe en el caso de las homologaciones ¿cómo se puede hacer? tiene tendrías que presentarle a la Alexandra y la Alexandra me lo está pasando tú eres de carrera de de administración de segunda administración sí pero ¿con qué homologas? ¿en qué otra carrera? en inglés sería de revisar ella ella suele hacer el procedimiento así ella tú le haces la presentación le puedes hacer una solicitud por me imagino que le podrías hacer por 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 correo y solicitarle la homologación y ella ella pues recién me envió a mí una pero era justo de administración mismo entonces no había no teníamos que revisar conocimiento sino es así es tan más o menos ya manejamos los mismos en la universidad técnica pero en cambio no sé qué materias te tocarían a ti tendrías que traer la malla nuevamente o ya la tienes a la malla ya la tengo no que quería ver si leía y a este ciclo que te toca solo te toca inglés parece que sí solo inglés y así es que es inglés no habría problema porque solo una sola materia y y si si da si va si se te homologa esa materia ay ya listo listo muchas gracias pero más bien pregúntale a Alexandra y porque ella creo que no no te matricula si no tienes que pagar la homologación ay ya 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 listo no te matriculas pasa la misma nota pero pagas homologación que creo que es 20 dólares la homologación de la materia ya listo gracias compañeros alguna otra pregunta este sí para la la ingeniera Mónica pero yo ya me gradué del instituto en la carrera de sistemas quería saber si me hacían convalidar algunas materias como decir inglés matemáticas ya matemáticas matemáticas estás ahorita en que en electricidad revisarlo el docente de es diferente la matemática de la que recibiste en en desarrollo de software a la que vas a recibir es diferente es completamente diferente pero se podría tú sabes que con el 80% se homologa tendrían que revisar el docente la la malla y pero yo yo la revisé y es completamente diferente la que se entonces si solo era una duda que tenía de eso no hay problema la que se te puede homologar es expresión oral me parece que hay dos unidades que no que no tienen que es diferente pero con el 80% se te homologaría ahora y en caso de que yo te puede homologar y en caso de que yo quisiera acceder a recibir todas las materias no pasa nada no pasa nada pero me parece que la comunicación si se te puede homologar es así gracias ya yo creo que sobre todo las materias básicas ya había que revisar porque en cierta manera si difiere la malla si es que si varían si cambian un poquito entre entre las entre las dos carreras por ejemplo administración y mecánica si mecánica y y electricidad tienen la misma malla ya ¿alguna otra pregunta? tal vez un compañero más yo creo que en caso de que ya no tengan preguntas ver si ya finalizamos esta reunión alguna otra pregunta tal vez de la parte del aplicativo tal vez a todos ustedes yo les voy a pasar el enlace sobre todo a los compañeros docentes para que le compartan a todos ustedes en caso de que quieran revisar nuevamente el curso y en caso de que exista algún inconveniente alguna duda si no los haces saber por los diferentes medios de comunicación o con el docente y se amerita otro curso otra capacitación se lo puede dar y se las prestaciones de este sistema e incluso si se llega a aplicar a otros sistemas también se les dará oportunamente ¿sí? hay que tomar en cuenta que sistemas académicos existen un millar incluso sistemas académicos muy buenos y muy buenos pero la diferencia es de que para poder ingresar esos sistemas académicos o presentaciones académicas son de manera online entonces en este caso por la limitancia de algunos compañeros no amerita es mejor que cojan se descarguen los documentos se los tengan ahí en la computadora en los estudios ¿sí? y por el momento ya no tienen ningún problema ¿sí? compañeros última vez ¿hay alguna pregunta? ya entonces yo creo que quedamos hasta ahí disculparán cualquier inconveniente Inge una pregunta Inge una pregunta Jaime le saluda hola Jaime ¿qué tal? ¿cómo te va amigo? en lo que se refiere en lo que se refiere en lo que se refiere a lo que son prácticas ya netamente lo que se debería de cumplir las 80 horas que estaban en la malla de electricidad ¿ya? ¿cómo se va a hacer con eso de las 80 horas que se debía cumplir de prácticas? te comento vos sabes de que muchas de las veces me gusta estar a mí adelantado en eso sí y ya tengo ya sorbentado algunas situaciones para ver si lo trabajamos desde casa en algunas cuestiones de prácticas con la comunidad tengo dos o tres o cuatro buenos proyectos para hacerlos conjuntamente eso lo está recoger y comunicarnos con un par de autoridades de alguna institución y aplicarlos y estas ocasiones yo las he estado aprovechando para realizar ya proyectos funcionales sí pero de cierta manera como tú sabes me gusta más bien que ustedes sobresalgan en esos proyectos sí entonces en esa parte no te preocupes esos 80 horas ya yo creo que ya tengo una estrategia para poderlo solventar ya sí y sobre todo con proyectos a la comunidad ¿y Jaime? no le puedes escuchar la última parte que bueno ya lo tengo solventado así que ya lo tengo solventado que ya ya tengo previsto ya que podemos hacer con las 80 horas sí y hay que tomar en cuenta que ustedes ya son un grupo que ya nos conocemos y hay la confianza suficiente como para poder incluso hablar de por interno ya ya dije muchas gracias ¿sí? Ingeniero los de los de primero también ya toca hacer prácticas o no prácticas de laboratorio sí eh referente a vinculación también sí pero igual con ustedes vamos a ver cómo lo manejamos si tengo un plan B referente a cómo lo hicimos el año pasado y un plan A sí pero voy al plan B porque de esta manera el plan A quiero dejarlo como para que puedan ustedes utilizar esas horas de prácticas para el siguiente ciclo yo ya tengo también eh estructurado también para ustedes así que Daniel también esto lo podemos hablar por interno en el grupo ya Inge gracias sí ¿alguna otra pregunta? sí entonces yo creo que ahí compañeros quedamos hemos tenido aproximadamente casi dos horas y media de reunión sí eh es un poco pesado un poco fuerte tener dos horas continuas en una computadora sí pero yo creo que depende del compañero docente y también de la interacción con ustedes de que esto no se haga pesado sí mientras yo creo exista más confianza eh sobre todo en el docente no no vamos a llevar una clase pesada y aburrida sí entonces compañeros este de mi parte les agradezco muchísimo sí de parte de nuestro señor rector del padre segundo de nuestras autoridades de Moniquita de Gino del señor rector de Alexandra y de los demás compañeros docentes sí les agradecemos mucho sí por tener bastante apertura en esta en esta capacitación espero que no sea la última yo creo que es la primera de tantas sí y que bueno en lo personal yo quiero que lo vean a mi parte o mi persona no tanto como docentes que me vean como un amigo en el cual pueden confiar sí y en el cual pueden trabajar sí muchos de ustedes sí me conocen entonces yo sí tengo esa apertura con ustedes o con ellos y yo creo que juntos o tomados de la mano nosotros podemos llegar muy lejos sobre todo de nuestra institución sí nuevamente les pido disculpas sí por cualquier inconveniente dentro de esta capacitación sí tengan contacto con sus con sus docentes pregúntenles a sus docentes cualquier interrogante que tienen en los grupos sí así mismo les digo a mis estudiantes que cualquier cosa por el grupo internamente lo podemos conversar sí y entonces en este momento damos por finalizada la reunión sí el curso en caso de que necesiten otro curso les indican a sus docentes a nuestras autoridades y nosotros lo organizamos sí yo creo que este tipo de recursos nos ayuda bastante incluso para podernos formar profesionalmente y podernos defender a futuro sí entonces de mi parte de mi parte les permítanme un ratito he habilitado creo que mi cámara déjenme ver sí he habilitado mi cámara disculparán cualquier inconveniente sí y muchas gracias me despido de ustedes y que tengan buen día ¿sí? bueno gracias hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.